Hola mi gente linda preciosa aquí de Bosque Goloso, bienvenido a una recetita más. Mire gente, hoy le traemos pollito, vamos a hacer este pollo delicioso, ya verán el proceso, le va a encantar. Yo lo tengo lavadito aquí con agua y limón, le he puesto un poquito de limón para quitarle ese olorcito que trae del pollo un poquillo fuerte, así que si te gusta el pollo, quédate conmigo, vamos a la receta que te va a encantar esta receta. Venga, vente, empezamos ya. Bueno mi gente, miren, ya lo volví a lavar. Ahora nosotros aquí, lo próximo que le vamos a poner va a ser un poquito de sal, no mucha, solamente un poquito y un poquito de pimienta por aquí y por el otro lado, ¿vale? Le ponemos sal y pimienta, tanto en esta parte como en la otra. Bueno mi gente, miren, aquí he puesto yo un poquito de aceite, esperen que esto se me ajuma, y un poquito de mantequilla. Vamos a colocar nuestro pollo con la piel hacia abajo. Lo vamos a tener como 5 minutitos, un poquito más, hasta que esté bien doradito y después ya le damos la vuelta y volvemos a hacer por el otro lado lo mismo. Así que colocamos nuestro pollito así, con la piel hacia abajo. Ya tiene sal y pimienta, acuérdense de no ponerle mucha. Bueno mi gente, miren, una vez selladito por aquí, solo lo vamos a sellar. Esto es un pollo entero, lo que pasa es que yo lo partí a la mitad. Le damos la vuelta y sellamos la otra parte. Y lo vamos a reservar para preparar nuestra salsa que le vamos a poner por encima. Bueno chiquillos, aquí vamos a hacer nuestra salsa para untar nuestro pollo. Miren, le vamos a poner miel, esto va un poquito al gusto de cada cual, ¿vale gente? Miren, un poquito de miel, vamos a ponerle también un chorrito de salsa de soja, la que ustedes tengan en casa, ¿vale? Vamos a ponerle también una cucharadita de pimentón, pimentón normal o paprika, un poquito, ahí. Vamos a ponerle tres dientitos de ajo para adentro. Estos están escachaditos, escachen ustedes también. Vamos a ponerle un poquito de mostaza, mostaza normal, ahí. Así, mostaza. Esto lo vamos a revolver y vamos a untar nuestro pollo. Aquí tenemos nuestro pollo, yo lo he puesto en mi bandeja de horno, con un papel de horno. Y vamos a ponerle toda esta mezcla. Lo vamos a hacer así. Lo vamos a llenar todo, por todos lados, por debajo, por encima, por todos lados. Después lo vamos a tapar y ya lo vamos a llevar a nuestro horno. Pre-calentar el horno de 180 a 200, calor arriba y abajo, sin ventilador. Y vamos a calentarlo durante 10 minutitos. Bueno, mi gente, ya con todo nuestro mejunje ya untado nuestro pollo, yo lo voy a tapar con un papel de esto de horno. Yo lo mojé, lo arrugué bien arrugadito y con esto lo vamos a tapar. Humedezcan bien el papel para que el pollo no pierda todo su jugo. Y nos lo vamos a llevar al horno. Yo lo voy a tener como 50 minutos, pero ustedes tienen que ir mirando porque no todos los hornos son iguales, ¿vale? Y cuando ustedes pinchen y vean que el pollito ya está hecho, y ahora después toca sacarlo y comérnoslo. Bueno, mi gente, miren cómo ha quedado nuestro pollo. Esto es una pura delicia. Miren, está bien hechito por dentro y súper blandito. Hagan esta receta porque les va a encantar. Yo lo tuve 50 minutos en el horno a 180 y esto les va a encantar, mi gente. Háganlo que está delicioso. Y como siempre les digo, si no se han suscrito a Bosque Goloso, suscríbanse, dedito arriba y toquen la campanilla para que le lleguen todas estas recetas riquísimas. Hagan este pollo que está delicioso, gente. Cuídenseme. Besito.